... Hoy estamos festejando el Día de la Familia del Vidrio que es el tercer año consecutivo que estamos festejando esta fiesta con amplia concurrencia de toda la familia del vidrio lo cual nos pone muy orgullosos porque quiere decir que nuestra institución está haciendo bien sus cosas y va en el camino correcto entonces la verdad que esto es una satisfacción a todo el trabajo de esta conducción que hace dos años viene trabajando para el bienestar de la familia de los trabajadores porque nosotros pensamos que la sensibilidad de un trabajador es la familia y es a donde nosotros apuntamos para que cada día el trabajador pueda estar un poco mejor no solamente con esta clase de hechos sociales sino con todo lo que se le da en turismo y todas las cosas que repercute dentro de nuestra organización sindical tuvimos una amplia concurrencia de todas las diferentes seccionales del conurbano bonaerense está la seccional Rosario también presente la seccional Noroeste, la seccional del Oeste los compañeros de Berazategui, de La Plata, de Loma de Zamora así que queremos agradecer a todo el mundo por esta participación la verdad que estamos muy orgullosos de nuestros trabajadores y de esta gran familia que es la familia de los trabajadores del vidrio el gremio este año cumplió 70 años de historia así que la verdad que estamos muy orgullosos y contentos por lo cual el 5 de noviembre estaremos festejando el Parque Norte la fiesta del 70 aniversario de esta institución maravillosa a la cual pertenecemos con lo cual haremos una gran fiesta para toda la familia de los trabajadores también en la cual vendrán todas las seccionales del país Mendoza, Córdoba, San Juan, Santa Fe y bueno todas las seccionales del país que pertenecen a esta organización se pone contentos porque es algo que le díamos a los afiliados hace muchos años que estamos trabajando y realmente hoy se está manifestando lo que es la solidaridad, la unión y el trabajo en conjunto sinceramente es el tercer año consecutivo que estamos haciendo la fiesta de la familia y en cada año se está anotando la cantidad de gente que está viniendo triplicamos este año, estamos más de 2000 personas y eso nos pone orgullosos porque creo que estamos haciendo las cosas bien hoy la gente nos acompaña y estamos juntos en esto la verdad que es una felicidad enorme y un éxito total con trabajo y mucho esfuerzo otra de las tantas cosas que queríamos hacer era que esta institución que en su momento fue muy importante y que por situaciones distintas quedó olvidada hoy quedamos a darle realmente lo que tiene que ser la institución y cumple 70 años que no es menos entonces ahora el 5 de noviembre vamos a hacer una fiesta en la cual vamos a invitar a todos nuestros afiliados donde vamos a poder demostrar que se pueden hacer las cosas donde vamos a integrar a todos nuestros afiliados y que la institución esté en el lugar que tiene que estar y que nunca tuvo que haber dejado de estar y que nada